Para la región Arequipa, doctor Gustavo Rondón Fudinaga Gustavo, Arequipa ya está de tu lado Estoy seguro que te apoyaré, Gustavo Y marcaré arbolitos con Gustavo Arequipa, Gustavo Gustavo, candidato de experiencia y preparado Estoy seguro que contigo habrá trabajo Va a chambear y por su pueblo jura él va a trabajar Y ahora, el baile de arbolitos ¡Sí! ¡Yes! Lealtad y transparencia, seriedad en sus propuestas Te seguiré y tú ganarás Honestidad ya comprobada, que no digas, date el cuento Te seguiré y tú ganarás Y con Gustavo a la región Corrupción no habrá Compatirá el desempleo y la contaminación Primero salud y educación Él conoce hasta el último pueblito Luchará contra la pobreza Arequipa renace porque su gente lo hace Este 3 de octubre, para la presidencia regional de Arequipa Vota por el doctor Gustavo Rondón Fudinaga Marcando los arbolitos ¡Gracias! 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 Gracias.